¿Quieres pedir un desayuno? Sí. Trae el doble de plata. El doble, directo. El doble de plata, exactamente, porque va a aumentar un 100% los desayunos. Bueno, y esto lo observan, ¿no? Y lo vienen poniendo sobre la mesa de trabajo los gastronómicos, porque obviamente a quien trabaja esto también le impacta esta suba, ¿no? Vamos a ver cómo está la oferta, la demanda, además de otros problemas que manifiestan desde el sector, desde el rubro gastronómico. El café es uno de los problemas. Eduardo, Paul, contanos dónde estás. ¿Qué tal, Renzo, Constanza? Estamos en un lugar muy lindo, que es un polo gastronómico, justamente, que se llama Punto Güemes, en Pringles y... ¿Pringles? Y Primes y Güemes, justamente, que es donde está Constanza Bauker, representante del sector gastronómico, planteando justamente esta situación, esta preocupación con respecto a algunos valores, a la inflación, a la cuestión impositiva. Y la cuestión impositiva también entra dentro de este análisis, porque puede llegar a morigerar el impacto de algunos precios. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Renzo, Constanza, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está justamente esta situación? ¿Es inminente una aplicación de nuevos valores en materia de café? Bueno, primero hay que contextualizar el tema. Argentina no es productor de café. Argentina es importador. Es decir, todo el café que consumimos en Argentina viene del exterior. Colombia, Brasil, etcétera. Es decir, que para poder consumir café, tienen que trabajar los importadores, que hasta ahora traían el café con un precio del dólar oficial. Y al salir de la lista de productos esenciales, ahora los importadores tienen que comprarlo con el dólar billete, lo que ya es una dificultad. Es decir, que no es que nosotros tengamos el ánimo de aumentar el café, ni mucho menos, sino que estamos hablando de un contexto internacional de compra de café, en donde nosotros ya no tenemos acceso al dólar subsidiado o el dólar oficial. ¿Bien? Lamentablemente esto va a impactar en el valor de ingresos. Exactamente. En este momento las importadoras tienen todavía stock de café para el próximo mes, pero tienen que comprar para reponer en los próximos meses. ¿Verdad? Para eso van a necesitar el dólar billete, lo que obviamente va a impactar directamente en la suba del café. Para que te des una idea, la bolsa de café que trae un kilo de café a moler estaba entre 8.000 y 9.000 pesos y ahora pasó a entre 20.000 y 22.000 pesos la bolsa de café de un kilo, que significa por cada bolsa de café salen más o menos 90, 100 cafés, depende de la mano del cafetero. O sea que estamos hablando de un costo para arrancar de entre 400 o 500 pesos para un cortado o un café con leche. Y de ahí tenemos que agregarle, por supuesto, sí, enorme, y de ahí tenemos que agregarle toda la parte impositiva, más el alquiler, más la luz, más los sueldos, obviamente, de los empleados, los aportes, etcétera, etcétera. Por ende, lo que le contaba el otro día a un colega tuyo, es que cada 1.000 pesos que cueste un café, al empresario gastronómico le quedan en mano entre 3 y 5 pesos. Todo lo demás va en impuestos, cargas tributarias, etcétera, etcétera. Una ecuación bastante compleja para el sector que puede impactar en el nivel de consumo, de demanda, más allá de gente que lo va a pagar. Por supuesto que el nivel de consumo ya está en rojo total. Hoy salir a comer o salir a tomar algo es privativo y realmente al haberse disparado los precios del modo que se han disparado, antes una familia salía normalmente una o dos veces a la semana a comer, hoy es prácticamente un imposible. Salen en alguna fiesta especial o algo por el estilo y después la franja de consumo de los chicos que por ahí van de los 30 a los 45 años que no tienen carga de familia pueden salir a tomar una cerveza, compartir una cena, pero el consumo ha disminuido drásticamente. Antes de pasar a preguntas de estudio, una consulta más. ¿Cómo avizoran la posibilidad de subsistir en esta coyuntura? ¿Qué variantes pueden manejar? Todo es incertidumbre. O sea, nosotros tenemos la expectativa de que el café vuelva a ingresar entre los productos de la canasta básica esencial o bien que el dólar se estabilice o bien que el Estado disminuya la carga tributaria. Como te digo, estamos entre un 47 y un 60% de carga tributaria pura dentro de lo que es gastronomía y hace insostenible cualquier tipo de emprendimiento gastronómico. Cualquier tipo de emprendimiento, en realidad, esa es la cuestión. Por ejemplo, para que te des una idea, un local gastronómico paga entre 400 mil y un millón de pesos de luz porque entre los equipos de frío, los aires acondicionados, todo lo que hace al movimiento de un local gastronómico hace que esa sea la boleta de luz. Entonces, un momento que uno se siente y dice cuesta un cortado en jarrita, 1.500, 1.700, 1.800 pesos, por supuesto que para el consumidor es más que doloroso y privativo, pero el empresario no puede ponerlo más barato porque si no, directamente se funde. Lourdes, Renzo. Constanza, ¿cómo te va Lourdes? Te saluda un gusto. Decías recién... ¿Cómo estás Lourdes? Muy buenos días. Decías recién el tema del dólar, ¿no? Que antes podían usar un dólar oficial, ahora un dólar billete, que esto es difícil de conseguirlo. Podría haber, inclusive más allá de lo costoso, ¿no? ¿Podría haber faltante por esta imposibilidad de contener, de tener el dólar billete, como pasó con la nafta, por ejemplo? Mira, Lourdes, yo hablé con los importadores de Buenos Aires el día viernes, ellos me dicen, mira, tenemos stock para un mes y de ahí tenemos que salir a ver cuál va a ser el contexto para la adquisición de dólares. Estamos en la incertidumbre total, porque después de las elecciones no tenemos idea qué va a pasar. Entonces, en ese sentido no puedo darte una proyección de si van a poder llegar a adquirir los dólares, si va a volver a la canasta esencial el café o qué es lo que va a pasar. La incertidumbre es absoluta y eso impide también cualquier tipo de proyección. En precio, en nada, en absolutamente nada. Contanza. Te mentirías y te diría, no, mira, este va a ser el plan. Contanza, buen día. Renzo te saluda. Sí, Renzo. Sí, hablábamos de esto, Contanza. Sí, uno va viendo que, por ejemplo, más gente sale a tomar la merienda o a desayunar o esa merienda cena, ¿no?, que le llaman, porque bajó el consumo de lo que es la noche. Ahora, ¿corre riesgo de que se baje también eso? Porque una merienda va a pasar a costar, por ejemplo, 2.500 pesos, estamos hablando en algunos lugares. Así es, Renzo, es lo que nosotros denominamos el desalmuerzo, es decir, un desayuno tardío que se convierte en almuerzo y la merienda cena, como has dicho vos. Y es probable que también baje el consumo, porque vos te imaginas que, a ver, hace 10 años, cuando yo arranqué en gastronomía, era muy común que los empleados de comercio desayunen a través del delivery de los bares de las galerías, por ejemplo. Hoy es absolutamente privativo. O sea, imagínate que 2.000, 2.500 pesos por día son 25.000 pesos en 10 desayunos al mes. Es una locura porque implica un cuarto del sueldo de un empleado de comercio. Entonces, lógicamente, lo primero que uno restringe es la salida a comer o la salida a tomar algo. El tucumano de por sí es muy cafetero, es salidor. Nosotros tenemos un consumo interno importante, interesante, en comparación con otras provincias. Y lo que nosotros tememos es que ese ritmo, esa costumbre, se modifique al ser privativo, al poder salir a tomar algo. La idea es, entre todos, poder hacer. Aparte, hay un tema que es muy importante, que al ser consumo gastronómico en Tucumán muy fuerte, muy importante, las fuentes de empleo también son un montón. Es decir, nosotros tenemos mayor cantidad per cápita de bares y restaurantes que el resto del país, lo que da empleo a una enorme cantidad de gente. Porque no es solamente el cocinero al mozo, sino es toda la cadena de proveedores y todos los empleados que trabajan, a su vez, para los proveedores que trabajan de gastronomía. Y justamente, mira, antes de presentarte a vos, Constanza, hablamos del trabajo informal también en Tucumán, ¿no? Y vos estás marcando la cantidad de gente que depende de esto. ¿Cómo están en relación a eso, a trabajo formal, informal? Digo, el contexto de impuestos, ¿todos les permite tener un alto porcentaje de empleados en blanco, registrados? Mira, Lourdes, si vos tenés que pagar todo lo que tenés que pagar en gastronomía hasta el último peso, cualquier emprendimiento gastronómico es inviable. Porque la carga tributaria es del 120% con respecto a la ganancia. Es una locura. O sea, vos tenés 21 de IVA, 7% de renta, 3,5 de TEM para empezar a hablar. Después tenés, sobre cada, un empleado gastronómico hoy en blanco de 8 horas, le cuesta al empresario 450 mil pesos, un empleado. ¿Te imaginas cuánto es lo que hay que vender para que, en definitiva, le den los números? Entonces, obviamente caen en la informalidad. No hay otra salida. Además, no hay otra salida, punto número uno, porque nadie quiere estar en la informalidad, pero no queda otra. Y te imaginarás que también somos los primeros dadores de empleo en cuanto a que los chicos que recién arrancan, con 18, 19 años, trabajan muchas veces de bacheros o de mozos. Entonces, también existe una formación que les damos directamente en parte de gastronomía, pero también una informalidad por parte de los empleados que van cambiando de trabajo en trabajo o que tampoco tienen el deseo después de trabajar en gastronomía. Entonces, lamentablemente, la actividad es informal, es riesgosa, porque también poner a alguien en la cocina que no tiene experiencia implica un riesgo enorme. Y todo eso es lo que nosotros queremos cambiar desde la Cámara Empresarial, que la realidad gastronómica, la realidad empresarial gastronómica sea viable, sea más formal, podamos dar empleo formal, pero para eso tenemos que disminuir la carga tributaria, si no es totalmente inviable. Constanza, y hablamos de esto, otro de los temas a tratar en la Cámara fue el tema IPLA. ¿Qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, te agradezco mucho, Renzo, este tema. IPLA, como ustedes saben, es el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, que se mantiene gracias al tributo que pagan los bares, restaurantes, los super y los mini super. Este tributo es totalmente distorsivo, es único en el país, en ninguna otra parte del país se paga IPLA. Son cifras siderales enormes, por ejemplo, para este año que viene, el tributo va a ser entre 250 mil o 300 mil pesos para un pequeño drag store o almacén. Y nosotros venimos luchando o tratando de poner en tapete el tema de que este tributo tiene que ser derogado. ¿Por qué? Porque se traslada directamente al consumidor. Es decir, los importadores, los fabricantes de bebidas alcohólicas no lo pagan y lo paga un mini drag store de un barrio que por ahí está luchando moneda a moneda para subsistir o paga lo mismo un bar en pleno centro de Tucumán que un bar perdido en Amacha del Valle, por ejemplo. Entonces, el tributo es totalmente distorsivo, pero aparte tampoco va hacia la lucha contra el alcoholismo. Y perdón si ofendo a alguien del gobierno con esto, pero el IPLA no ha hecho ninguna acción de lucha contra el alcoholismo en los últimos 10 años. Entonces, ese dinero va directamente al mantenimiento de un ente que no tiene ninguna función ni objeto real. Y lo pagamos entre todos porque, como te digo, siempre va trasladado al consumidor. Entonces, la idea es, no sé si derogar la ley, que para nosotros es un tributo inconstitucional porque, como te digo, no tiene objeto para realizar o por lo menos disminuirlo a un monto que sea factible para el empresario gastronómico. Este tributo ha hecho que muchísima gente, por ejemplo, un jubilado que había puesto un pequeño almacén en un barrio, tenga que cerrar porque no podía pagarlo. De esa locura estamos hablando. Entonces, nosotros venimos intando para la modificación de la ley, cuando no la derogación. En su momento, cuando el gobernador Jaldo estaba presidiendo la Cámara Legislativa, se ha comprometido a hacerlo. Así que tenemos la esperanza que con este nuevo gobierno y con este nuevo aire, con la doctora Chala, que también está al tanto de la cuestión, podamos finalmente modificarlo. Bueno, es fuerte la denuncia de Constanza, ¿no? Teniendo en cuenta que son fondos que, en teoría, deberían ir a una lucha tan noble como... Sí, o una campaña. Muy bien. Bueno, esperaremos entonces quizás una respuesta oficial, ¿no? Nosotros tenemos interpuestos recursos de amparo porque, aparte, la ley dice que si vos no pagás... O sea, generalmente el tributo se divide en seis cuotas. Si vos no pagás una cuota, la sanción es directamente la clausura del local. Estas clausuras han llevado a que mucha gente directamente cierre. Porque al no poder pagar una cuota de IPLA, directamente se ve en la obligación de cerrar más la vergüenza que produce que te pongan una faja de clausura, etc. Lo que lo hace, de nuevo, inconstitucional, porque vos no podés cerrar el comercio que querés que te pague. ¿Cómo querés que te pague si lo clausurás? Es directamente un imposible. Entonces, ante un tributo, como te digo, de una institución que no hace nada por la lucha contra el alcoholismo, me gustaría que vayan y pregunten en el IPLA mañana. Le dirán, señores, ¿ustedes qué están haciendo en la lucha contra el alcoholismo? No hay ninguna acción. Nada. Lo único que hicieron hace cinco años es juntar tapitas para el gárrafo. Nada más. Entonces, nosotros, obviamente, que somos los que pagamos el tributo, tenemos que ponerlo en tapete porque la gente desconoce esto. Exacto. Por eso es importante, ¿no? Una ley de acceso a la información pública para saber qué se hace con los fondos. ¿Qué se hace con los fondos? Gracias, Constanza. Bueno, Eduardo, gracias, Constanza. Realmente lo explicás muy bien, entendible, que toda la gente lo entiende y lo sabe. Eduardo, un tema que está en el orden del día, ¿no? Que tiene que ver con muchos empleos gastronómicos. Y que se pone, se pone en el tapete, se pone en el tapete. Esto ahora de poder decir que nos vamos a juntar a tomar un café o a tomar algo, a merendar o a desayunar, es parte de, serán cuestiones que en los ámbitos gubernamentales deberá ser conversado, seguramente resuelto también como lo de Ripley. Perfecto. Gracias, Eduardo. Gracias, Constanza Bauke. Ahí está la presidenta de la Cámara de Gastronómicos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Oh, 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 oh.